En mi época de jugador de la selección que empecé el año 2000 hasta que me retiré, el bueno siempre fue el mismo, fueron mil dólares, fueron mil dólares por partido y no sé si hasta la fecha habrá modificado, no quiero hablar, yo te puedo hablar de mi experiencia en la selección y fue esa, después teníamos por objetivo, sobre todo en las Copas de América era por objetivo y nada más, pero yo creo que cada plantel, cada directorio de la federación o comité ejecutivo en este caso deberían conversar porque es un acuerdo que tiene que dar tranquilidad a todos, los capitanes de la selección de llegar a un acuerdo, de llegar a algo que le dé tranquilidad a todos, yo en ese sentido no puedo opinar porque en mi época de jugador nosotros nos manejamos así, con esa seriedad y siempre se respetó.